Amigo Amigo Soñando el roce de tu fiel amor Amigo Yo le siento suces hasta el propio punto Que es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que desde nacer te estaba amando Ahora tengo que morir de sed ¡Vamos! ¡Qué locura enamorarme yo de ti! ¡Qué locura fue fijarme justo en ti! En silencio yo te quiero Y tu amor tiene otra dueña ¡Qué locura enamorarme yo de ti! ¡Qué locura fue fijarme justo en ti! Y mi voz tiene tu nombre Enredado de mis temores Amigo Amigo Yo le siento suces hasta el propio punto Amigo 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 ¡Ay! Sabroso ¡Qué locura mi amor! Ese es para dedicárselo a él o a ella Ay, 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 esa persona especial en tu vida